Bueno, hace una semana fuimos al Nacional de Física. Estuvimos durante toda una semana en Carlos Paz y fuimos a rendir a la Facultad de Córdoba, la FAMAF, Facultad de Astronomía, Matemática y Física. Dos días, el martes y el viernes, el jueves. El martes y el jueves. El martes fue la prueba experimental y el jueves fue la prueba teórica. ¿Cómo te fue? Gané medallador, así que estoy muy contento. ¿Esto qué implica? ¿Una instancia internacional? De ser posible, Argentina no participa... Yo ya fui a las iberoamericanas este año, hace un mes más o menos, pero para las internacionales Argentina no participa desde hace un par de años. En el caso de participar, sí, probablemente estaría dentro del equipo olímpico argentino. Hay que ver una decisión, digamos. Claro, hay que ver si los organizadores deciden participar este año o no. Bueno, la escuela hacedora de campeones en este tema, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos enorgullece a nosotros. Por un lado, primero por la escuela industrial. Yo soy egresado de la escuela y ahora me toca ser docente de esta gloriosa institución. Y bueno, enorgullecernos más que nada por los alumnos que son los que por motus propios se inquietan y se preocupan por participar en este tipo de actividades. Hay olimpíadas de geografía, de matemática, bueno, en este caso las de física, que tienen un condimento especial por la dificultad que presentan y por el nivel de competencia que hay. ¿Tienes algún desafío en este tema que te quede ahora pendiente? La verdad que no. Acá llegás. Ya estoy bastante conforme con todo lo que hice. Espero que el año que viene, que es mi último año en la escuela, disfrutarlo un poco más, tal vez, porque este año estuve con las preparaciones para las iberoamericanas, estuve a full. Todavía estoy a full, ahora voy a entrar a la tarde con una prueba y mañana otra prueba y por las semanas que no estuve. Y no sé, esperemos que el año que viene tengamos otros desafíos lindos. Yo ahora en el verano tengo una expedición científica, por ejemplo, me invitaron y se siguen sumando. Siempre año tras año siempre digo, bueno, el año que viene lo voy a disfrutar y la voy a pasar tranqui. Y siempre no, lo disfruto, obviamente, pero siempre cargado de un montón de cosas.